En el Hospital Universitario Católico, desde los primeros días de gestación y durante todo el embarazo te cuidamos con el mejor respaldo profesional. Nuestro servicio de ecografía a través de imágenes y sondas cuentan con la mejor tecnología para un correcto estudio y diagnóstico natal. Somos parte de ti y cuidar de tu bebé nos impulsa a ser mejores, para brindarte salud y confianza. Visítanos en Pío Bravo 252 y Manuel Vega. Somos el Hospital Universitario Católico. Gracias por ver el video.